La, a la la, a la la Una rumba, una guaracha no tiene comparación Los rumberos de mi tierra lo repican en cajón En la letra cualquier cosa después que tenga sabor Unos tragos de agua al diente y el cantar de corazón La, a 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 la A la, 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 a la La, a 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 la Tambor, 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 oye mi tambor, para gozar, ay Dios, que sabroso está, yo me voy a tirar, vaya pa'l solar, oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, traigo la rumba en mi sangre, y un corazón pa' cantar, pa' cantar. Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, sacaron la tumbadora, y el sonerito a soñar, oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guarachar, oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, y oye mi rumba que buena, oye mi rumba que buena. Soy Carlos, carlinos, para ti. Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, que todos cantan el coro, y así poderme inspirar y gozar. Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, con la cintura en candela, y si quieres gozar, échate pa'l acá. Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, y si quieres gozar, échate pa'l acá. Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa'l solar, y si quieres gozar, échate pa'l solar, y si quieres gozar, échate pa'l solar, y si quieres gozar, échate pa'l solar, y si quieres gozar. Gracias por ver el video.